Somos apanches Somos apanches Como es un poco chupil Mi cabro es un gran dedo Mi nombre es Agentes Mi cabro es Agentes Mi nombre es Tifa Mi cabro es Tifa Mi nombre es Toso Mi cabro es Toso Mi nombre es Marani Mi cabro es Marate Somos apanches Somos apanches Como es un poco chupil mi cabro es Tifa Mi nombre es Tifa Mi cabro es Tifa Somos apanches Mi nombre es Tifa Mi cabro es Tifa Mi nombre es Tag Mi cabro es Tifa Somos apanches Como es un poco chupil ¡Suscríbete al canal!